Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen lunes para todos. Bienvenidos a una semana más de Radio Cuarentena, este ciclo que nació con la pandemia y que finalmente se quedó con todos ustedes. Estamos a través de Facebook, como todos los días, y también a través de nuestro canal de YouTube, Sin Galera TV en vivo, así que muy buenos días. Bienvenidos a Radio Cuarentena, aquí estamos para llevarles todas las noticias, el resumen del fin de semana y, por supuesto, todo lo que tenemos para contarles, además de expresar nuestras condolencias al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que ayer perdió a uno de sus integrantes también a raíz de haber contraído COVID. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso en un ratito, vamos a hablar de la campaña del ALSEC, que finalmente, después de tantas demoras, lograron traer el mamógrafo a San Pedro. Hay 160 personas anotadas, ya no hay más turnos, así que vamos a ver si por ahí pueden hacer algún tipo de ampliación. Vamos a hablar de los hechos policiales del fin de semana. Bueno, hoy enviaron un parte muy largo policial, pero en realidad resume hechos que ocurrieron desde el viernes hasta hoy. Algún accidente, borrachos, o sea, hay algún accidente, además borrachos que se ven caen en la zanja o que son aprendidos en la vía pública. Alguna estafa que fue perpetrada el pasado jueves. Vamos a hablar de las vacunas, que es el tema que tiene pendientes a toda la población. Mucha gente menor de 50 años está siendo convocada a vacunarse, así que es una muy buena noticia. No sabemos con qué dosis o con qué tipo de vacuna va a ser, o sea, cuando se agoten las que tenemos. Gente ya convocada para la semana del 7, el 8, el 9 de julio. Después vamos a hablar también de lo que ha sucedido con la cantidad de casos en nuestra ciudad. ¿Cómo fue el operativo que se hizo la semana pasada en la Tosquera? ¿Y qué es lo que quedó después de la visita del ministro Goyán? ¿Qué es lo que quedó en función de las reuniones que mantuvo con distintas representantes aquí en San Pedro? ¿Qué dijo sobre la clínica San Pedro? ¿Qué es lo que va a poder hacer el Estado en función, o sea, cómo va a intervenir el Estado en función de los pedidos que hicieron los empleados, digo así entre comillas, ¿no? Bueno, porque son personas que se sabe podrían llegar a ser absorbidas por el propio municipio que necesita una mayor cantidad de enfermeras y también se está pensando en el horizonte de lo que es la clínica privada Sadiq para personal que esté con alta capacitación. ¿Qué más tengo para contarles en el día de hoy? Bueno, les vendo todo, les vendo todo lo que les voy a contar. Bueno, de la rosca política, la verdad es que no sé siquiera si vale la pena, solamente decir que están recalentadas las negociaciones de último momento para ver quién va con quién, a dónde se pasa tal y cual, quiénes van a quedar en ese estrecho listado de concejales que va a seleccionar Salazar para su lista y que otros tendrán que seleccionar si es que quieren hacer una lista opositora, pero claro, son tan poquitos los lugares que no alcanzan para todos, entonces hay una verdadera disputa por el lugar, o sea, no es por ninguna cuestión de que algo vaya a cambiar ni que tengan grandes proyectos ni nada por el estilo. Es ver quiénes y cuántos son los que entran en la lista. Desistió finalmente el candidato de Guillermo Moreno, así que eso también les vamos a contar. ¿Y qué más de la rosca política? Ah, bueno, de la rosca política en realidad el hecho más relevante del fin de semana es la elección que hizo Gerardo Morales en Jujuy, un 42% de los votos. Es algo que ustedes dicen, y que no va a influir mucho y demás, pero sí influye en el ánimo de quienes estaban pensando que se tenían que dar por vencidos. Me parece que va a ser una lectura muy importante, sobre todo para aquellos que pensemos que el propio presidente de la nación posó con los representantes de Milagro Sala para apoyarlos en este sector, digamos, del frente de todos que participaba de las elecciones. Una elección importante, porque además hay que ver si va a resistir o no la tentación, lo peor que podría hacer Gerardo Morales en este momento sería reformar la constitución para quedarse un mandato más o ser candidato a presidente, cosa que no creo que le alcance. Así que hay que ver cómo va a ser ese comportamiento, si se trata de un comportamiento ejemplar o si va a ser más de lo mismo. Bien, hola, ¿qué tal? Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No es Marcelo, Marcelo, ¿eh? Es otro Marcelo. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Las dos Adrianas, está Adriana Luján y Adriana Costa. Hola, Normita. Hola, Julio. Hola, Sole. Hola, Ale. Hola, bueno, Marcelo, como ya les dije recién. Y, bueno, quería hablar de una estafa con un millón de pesos que se perpetró la semana pasada, pero la persona, la víctima no está muy interesada en dar detalles de lo que sucedió porque, bueno, espera poder recuperarlo. Pero sí vamos a hablar después de la mecánica con la que le virlaron esta plata que no es la primera vez que sucede y que después nunca nosotros sabemos cómo terminó la causa. O sea, si es que la causa en algún momento termina, si es que los bancos le ofrecen a las personas de acuerdo al rango, a la posibilidad de hacer el lío que tengan, les ofrece decir, bueno, está bien, te devolvemos el préstamo y listo, vos porque trabajás en tal empresa o no. Nunca sabemos, después de seis meses, siete meses, si esas gestiones que han hecho en defensa del consumidor o en distintos lugares han tenido éxito. Vieron cómo está hoy, ¿no? El frío que hizo este fin de semana. Bueno, todos estaban esperando que nieve. No, nevó en general Pinto, en Lincoln y demás. Publicamos videos de la nevada en la Noticia 1. Le digo a Tadeo, cuando me dice Tadeo, ¿qué más que nos vamos a poner hoy? Y digo, y qué sé yo, hay que ir prestando atención. Pusimos videos de la nevada en toda esa zona, en la Noticia 1. Y bueno, aquí es bastante difícil, dicen los meteorólogos, que nieve, pero en algún momento de ayer, cuando esa llovizna empezó a caer, tipo tres de la tarde, dos de la tarde, dijimos, bueno, nieva, hoy nieva. Pero la humedad impide que se forme el agua-nieve aquí en nuestra zona. Les recuerdo que nosotros tuvimos dos nevadas aquí en San Pedro, en el mes de julio. Así que bueno, por ahí, ¿quién les dice? Con semejante frío, ¿qué hizo? Ayer se registró un 1,8 grados bajo cero en nuestra ciudad. Hola Cristina, ¿cómo te va? Hay gente de Río Tala que no llega a 40 años y ya está vacunada. Sí, sí. O sea, hay mucha gente que no llega a 40 años, hay gente que no llega a 30 y está vacunada. Sí, sí, sí. Sí, pero eso desde el principio. Eso desde el principio y después, bueno, cuando se hicieron estas nuevas aperturas también. Mucha gente que fue convocada y mucha gente que engañó al sistema anotándose, no lo digo de nada, lo digo, conozco dos casos al menos, de gente que se puso tal cosa y dice, y bueno, y la llamaron. Pero no es culpa del vacunatorio, es la falta de escrúpulos de quien lo hace. ¿Sí? La falta de escrúpulos de quien declara una enfermedad que no tiene para tener el privilegio, el privilegio. Miren la barbaridad que estoy diciendo, el privilegio de vacunarse, porque claro, es como una especie de privilegio. Ocho minutos, pasaron de las 10 de la mañana, ya somos como 160, así que arrancamos agradeciendo al Hospital Privado Sadiq, que nos acompaña institucionalmente en todos nuestros emprendimientos periodísticos. A Taller Mecánica Agrícola, allí en la ruta 191, kilómetro 4 y medio, la familia Rigo, como ustedes saben, hace maravillas con las maquinarias de campo. Por algo, todos sus clientes confían en ellos desde hace tantos años. Gracias a Areco Cambios. Pagamos más, cobramos menos y tenemos la mejor cotización en oro. Areco Cambios está autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Y les pregunto además, ¿a cuánto está el dólar hoy? Porque la semana pasada tocó los 175 mangos, 10 mangos en una semana aumentó el dólar. Bueno, recordemos que allá, no sé si fue a principios de año cuando rozó los 200 pesos el dólar. Dice, ¿y a mí qué me importa? Bueno, trata de importarte porque cuando eso pasa nos terminamos perjudicando a todos porque dicen, ay, vamos a remarcar, vamos a remarcar, remarquemos, remarquemos rápido. Muchas gracias a Redistribución. Los mejores productos en los mejores comercios. Y a Bachicha Ruedas, que como bien dijo Rafael Flyman la semana pasada, es el que calzó los hermosos neumáticos que luce el Lili Móvil y el que hace la alineación y balanceo de todos los automóviles de San Pedro en un taller de especialistas. Gracias a los amigos de La Jabonera. Productos de limpieza y perfumería prácticamente a precios de costos. Todas las semanas una oferta diferente. Te llevan los productos a tu casa y en La Jabonera además tenés todos los productos de sanitización que podés comprar con tu propio envase para tu comercia, tu industria, tu comercia, no, tu comercia, tu comercia, tu industria y tu hogar, ¿eh? Así. Y gracias al restaurante Vía Costa. Bueno, están esperanzados también en el próximo feriado para poder servir sus buenas comidas allí en la avenida 11 de septiembre, en esa amplia peatonal que es la 11 de septiembre. Bueno, ya está fresquito y demás, pero están pensando con esa calefacción, vieron tipo hongos que se ponen y demás. Bueno, cómo se ha tenido que readaptar todo el sector gastronómico, hacer más inversiones todavía para poder satisfacer la demanda de los clientes. Así que les mandamos un saludo y esperamos que puedan tener una buena temporada y que se termine esta pandemia espantosa, espantosa que nos ha sacado a todos de nuestra agenda cotidiana y que nos tiene muy preocupados respecto de qué es lo que va a suceder en los próximos meses, fundamentalmente por las noticias que nos están llegando de la llegada de la tercera ola y de la cepa delta, la delta plus, la ultra delta. La verdad es que a medida que, o sea, por un lado decís, bueno, no quiero escuchar más nada. Por el otro, estás pensando, bueno, si no escucho tampoco entiendo. Y mientras tanto nosotros seguimos esperando por nuestras dichosas vacunas. En algo que yo me pregunto todos los días que es, bueno, no podemos tener un ritmo de vacunación más amplio respecto de la cantidad de dosis que tenemos en la heladera. Después no importa si nos quedamos sin, pero aplicarla toda lo más rápido posible. De eso vamos a hablar después de las diez y media de la mañana. A ver, ¿a qué velocidad se podría llegar a vacunar como para que no estemos dando así como si fuesen dosis? Y también esto que dijo el ministro después de la visita del ministro que se dijo el fin de semana de que se iba a tratar de ir a vacunar a determinados lugares para no tener que ocasionarle a la gente un traslado tan importante. Recordemos que el transporte público agregó más frecuencias la semana pasada. Están publicadas en la guía club para los que no quieren, los que no saben dónde buscar los horarios. Busquen porque la gente de Berchel y Hermanos ha incorporado más frecuencias para poder trasladarse desde las localidades del partido hasta San Pedro. Están preguntando qué va a pasar el feriado del 9 de julio. Y bueno, el 9 de julio seguramente tendremos más turismo, más visitas y más cuidados tendremos que tener. Y están preguntando también qué es lo que va a pasar con las vacaciones de invierno. También tenemos que decir que empiezan las clases presenciales, pero no es que van todos los chicos a la escuela. Empiezan con la modalidad que teníamos, la de la burbuja hoy, el otro que va mañana, el que se pone el barbijo, la maestra en la puerta. Bueno, toda esta historia que hemos inventado para tratar de contrarrestar la pandemia, pero que ha hecho estragos sobre la población de niños que se ha quedado sin escuela desde hace ya más de un año. No solo sin escuela, muchos de ellos han quedado sin la única comida que recibían en ese comedor. Hola Nancy, ¿cómo va? Hola Julio, hola Mariela, ¿cómo estás? ¿El doctor Daniel Goyan está aislado por contacto estrecho? Ay, no se habrá contagiado acá en San Pedro, ahora voy a averiguar. ¿Dónde salió esta noticia? El doctor Daniel Goyan aislado por contacto estrecho. Me dice Mari, pena. ¿Es así Mari? A ver, ahora voy a chequear acá con mis compañeros. A ver si vino a San Pedro y se contagió. Estuvo en San Nicolás y en San Pedro. A ver si se contagió de alguno de por acá. A mí, sinceramente, les digo una cosa. No sé si ustedes vieron las fotos de cuando vino el viernes acá a San Pedro. ¿Por qué tanta gente? O sea, ¿para qué tanta necesidad de hacer la campaña de esa manera? La semana pasada había una foto de los que están fabricando la vacuna Sputnik acá en la Argentina. Todos amontonados, todos con los deditos, qué sé yo. Pero sin ningún tipo de cuidado. Ayer, bueno, todos los gobernadores, obviamente, en el homenaje que se hizo a las víctimas, a los fallecidos con COVID en la República Argentina. Un homenaje que mucha gente criticó. A mí, sinceramente, me parece que hacer un recordatorio de la cantidad de muertos que tiene la República Argentina. Cuando ya estamos por llegar a los 100.000, no solo habla bien de nosotros como personas, sino de la humanidad respecto de las principales tragedias que ha vivido el mundo y de cuántas vidas les han costado. Y la verdad es que cuando ustedes se ponen, no sé si lo hacen, o sea, cuando uno se pone a navegar y estudia las grandes masacres, los grandes accidentes y demás, el volumen, cuando vos tenés que hablar ya de 100.000, bueno, tenemos más de 90.000, pero cuando lleguemos a los 100.000 muertos, es realmente una catástrofe de la que no toman conciencia. A mí, sinceramente, lo que me molesta mucho, pero mucho, mucho, no sé a ustedes si les pasará lo mismo, es ver todos esos actos que van, que inauguran una cloaca, que ponen en el otro costo, que se yo, que se juntan 40 y te dicen a vos que te quedes en tu casa. A mí me parece que la dirigencia tiene que tomar conciencia de que es completamente distinto. Dice que se reúnen por Zoom, pero después la rosca la hacen en la casa de alguien. Y todo así. Y no sé si, digamos, no son ellos los que llevan y traen el virus también cada vez que van a algún lugar. Bueno, hola Alberto, ¿cómo te va? Sobre Goyán me dice, desde el viernes está aislado Lili. Ay, mira vos, no sabía que estaba aislado Goyán. Hola Lili, está roto el aparato de rayos X en la clínica San Pedro. ¿Qué hacemos los que tenemos PAMI? Mirá, yo te digo una cosa. Los que tienen PAMI, en este momento tienen que encomendarse a Dios, a la Virgen, a la Santa Trinidad. O sea que los médicos de cabecera no siguen el COVID. Los únicos lugares, el único lugar que tienen para internarse es la clínica San Pedro, que no funciona nada. Se les rompe el aparato de rayos X. En el hospital no tienen lugar porque el hospital está en refacciones. Lo único que tienen es que si tienen la suerte de que el médico de cabecera les haga las recetas electrónicas, tienen el 100% de descuento en los medicamentos. Pero después todo lo demás, el tema trámites, además dice, bueno, lo que pasa, o sea, la respuesta del PAMI es, lo que pasa es que la gente no hace los trámites como los tiene que hacer, tiene que meterse por tal lugar y hacer tal cosa. Pero en realidad hay un tema con el sistema sanitario que es que cuesta mucho, a ver cómo les digo, cuesta mucho hacerle entender a la gente que nos atiende, sea en una prepaga, en una obra social y demás, que uno tiene, generalmente tiene una sola vida, ¿sí? Y que si lo operan, ponele, qué sé yo, no sé, que tenés desgracia, te operen 20 veces en tu vida contando amígdalas, apéndice y demás. O sea, no es que te pasa todos los días con una frecuencia y demás. Que si vas a necesitar una silla de ruedas, lo sumo, necesitarás una. Ponele dos en toda tu vida. Ponele que si desde chico no tenés que andar en silla de ruedas, puedes necesitar cuatro. Pero no es que todos los días estás haciendo el trámite para la silla de ruedas. Ponele que tenés una enfermedad oncológica. O sea, ¿cuánto tiempo vas a gestionar tu medicación? ¿Para cuánto tiempo la vas a hacer? ¿Una vez? ¿Tres veces? ¿Cinco veces? ¿Veinticinco veces en tu vida? Bueno, todo eso es una ventaja que determinado tipo de prestadoras, sea IOMA, sea PAMI, sea alguna medicina prepaga también, sea OSECAC, la obra social que sea, sea OSPRERA, la toman como que él es el paciente el que tiene que ocuparse de todo. Y el paciente se tiene que ocupar de todo, eso es cierto. Pero no es que todos los días anduvo estudiando, o sea, que toda la vida se preparó para ver si en el nomenclador estaba justo esta droga o estaba otra. Yo recuerdo el caso de un paciente de esclerosis múltiple que atendimos hace casi dos años, ¿no? Todavía la persona todavía está con vida, debe alimentarse con una sonda nasogástrica. Muchas veces se quedan sin el ensure que necesitan y estoy harta de que siempre que pedimos dice, bueno, pero la señora no vino. Y bueno, la señora no entiende qué es lo que tiene que hacer y bueno, la obra social ya sabe que tiene un enfermo con esclerosis múltiple que le tiene que mandar el ensure que no sabe si hay en polvo o no hay en polvo. Y el año pasado que no sabía si la droga tenía que hacer un recurso de amparo y demás. Bueno, todo eso que la obra social sí sabe, pero el paciente no, porque una sola vez en la vida va a tener esclerosis múltiple, como le pasó a este señor. Bueno, ahí está. En su casa, muchas veces alimentado. En la sonda le ponen yogur. A ver si entendemos un poquito de todo esto. Por eso cuando me dicen alguna cuestión de qué vamos a hacer los del PAMI, y bueno, esas cosas. O sea, la gente del PAMI, por ejemplo, improvisa yogur adentro de un lugar donde tiene que haber ensure porque no vino, porque no hay, porque resulta que se agotó el que era líquido, entonces tenemos el en polvo, pero bueno, ya se lo vamos a conseguir y demás. Y no puede depender de la voluntad de una persona solucionar el tema, sino que es algo que tiene que estar ya establecido. Después escuchamos en la conferencia de prensa que una clínica cierra porque el PAMI no le pagó. A ver cómo es el tema. Si querés tener una cama del lado de donde está alquilado del hospital, tenés que esperar en la otra del PAMI. A la gente no le pasa todos los días la misma cuestión. Entonces dicen, bueno, no aprenden. ¿Cómo vas a aprender algo que no te pasa nunca? Y es así, es en el momento de enfrentarlo. Bueno, se me fue el tiempo y tengo compromisos que ya había asumido. Y un montón de mensajes que aquí me está diciendo Rafael que vamos a ampliar en un ratito. Bueno, ustedes saben que ayer falleció uno de nuestros bomberos voluntarios. Cuando digo uno de nuestros bomberos voluntarios es porque todos sentimos que todos nuestros bomberos son nuestros en función de que son personas que han trabajado todo el tiempo exclusivamente para prestarnos un servicio al que no estaría ninguno de ellos obligado. Este bombero que falleció se llamaba Daniel Caro, tenía 52 años, es ex jefe del destacamento de gobernador Castro, una persona muy querida, y había pasado a reserva tras cumplir 25 años como bombero voluntario. Era miembro de la comisión directiva de la asociación. Falleció el domingo internado en el sanatorio Copser. Y obviamente el cuerpo de bomberos voluntarios lo despidió a través de un comunicado que hizo y que envió a todos los medios. Es el deceso número 203, así como se lo digo, 203, la víctima número 203 de nuestra pandemia. Y hace tiempo que venimos hablando de las vacunas de los bomberos voluntarios, de las vacunas a los policías y demás. Caro era oficial de la dotación en reserva, miembro del consejo directivo, como les dije recién. Y supervisor de servicios viales. Era reservista desde que este año cumplió el periodo de servicio. Esposo de una reconocida docente de San Pedrina, con quien tenía dos hijos. Bueno, hay fotos ahí en la opinión, estas que están viendo ustedes también a través de nuestra transmisión de YouTube. Ahí seguramente se van a dar cuenta quién es. Y cuentan que no había llegado a vacunarse contra el coronavirus, a pesar de que tenía el turno asignado. Porque cuando le informaron que se tenía que presentar, se había colocado la antigripal y tenía que esperar. Así que bueno, no llegó a vacunarse. Como tanta gente que no llega a vacunarse, o como tanta gente que aún vacunada, contrae igualmente la enfermedad y en muchos casos con características graves. Con quien vamos a hablar es, con quien está a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Silvio Torrens, a quien le hemos pedido, por supuesto, en la mañana de hoy, hacer un repaso por esta situación que están viviendo los bomberos voluntarios, que todavía no han sido vacunados en su totalidad y que necesitan, por supuesto, de estas dosis, tal vez con mayor urgencia que mucha otra gente. Silvio, buen día. ¿Cómo te va, Lili Berardi? Bueno, por supuesto, lamentar lo que pasó con el deceso de Daniel Caro. Si querés, hablemos un poquito de él y de su familia y la relación que ustedes tenían. Fue el exjefe del Cuerpo de Gobernador Castro. Sí, sí, él estuvo en el año 2018-2019 como cargado de destacamento, donde hizo muy buena gestión y fue muy querido tanto con el personal de Castro como la misma gente de Castro. Daniel ingresó en el año 94 como aspirante a Bombero durante todos estos 27, prácticamente casi 27 años de servicio. Se fue capacitando, fue ascendiendo y, bueno, llegó al grado oficial de dotación. Contame cositas de caro, a ver algún... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, te decía, contame cositas de Daniel, de, bueno, algún momento que hayan compartido, de hechos en los que participó. ¿Viste estas cosas que hacen que uno se dé cuenta de cuál era el espíritu de esa persona? Sí, Daniel era, la verdad, tenía un espíritu muy especial, porque él siempre tenía, para algo tenía un chiste, o una salida deshace, montaña. Entonces, siempre de alguna manera te hacía reír. Como también era, como oficial o como bombero, tenía una personalidad muy fuerte, tenía esas cosas que era muy gracioso al momento de sacarte de cualquier situación con un chiste, ¿no? Después como bombero era, la verdad, era excelente bombero, no tenemos nada que decir. Un tipo, lo que me decían ayer a la noche, un tipo con sentido del humor suficiente como para poder sobreponerse a cualquier cosa. Sí, 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 lo que te digo, él siempre tenía un chiste, una manera de salir, cuando estaba complicado en algún problema, que siempre uno tiene esas discusiones de servicio, discusiones de, ya sea de política, fútbol, entonces siempre tenía una manera de cortarla con un chiste. De descomprimir. En ese sentido era muy gracioso. Sí, sí, sí. Bueno, Silvio, contame un poco de cómo fue que contrajo la, cuánto tiempo estuvo internado, cómo contrajo la enfermedad y cómo ustedes, digamos, van sobrellevando esa situación, porque sé que han tenido otros casos, además de gente que ha estado con complicaciones. Sí, 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 nosotros dentro del cuerpo tuvimos varios, bueno, por suerte todos lejos, o todos han salido bien. En el caso de Daniel fue, la verdad que todavía no lo podemos creer, porque si bien él era un chico muy sano, no tenía ninguna patología, nos cuesta creerlo por eso. Y fueron, y fueron, no tengo exacto, pero no fueron más de diez días lo que él estuvo, se contrajo la enfermedad y a los dos o tres días lo internaron por precaución y de ahí empezó a de mejorar, de mejorar, y bueno, hasta que, por lo que tengo entendido, por sus familiares, hizo una trombosis pulmonar. Y bueno, lo que le llevó a él es eso. Qué terrible esta enfermedad, lo traicionera que es, el desenlace que tiene de acuerdo al cuerpo donde se mete, o sea, disculpas el comentario, pero, o sea, no soy médica, ni infectóloga, ni nada, pero cuando escuchamos los relatos de, el modo, digamos, en que ataca a distintas personas, en este caso una persona de 52 años, sana. Sí, 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 bueno, es lo que te decía, no, yo tampoco soy médico y la verdad que todavía no lo puedo entender mucho todo lo que, los efectos que hace este virus, ¿no? Claro. Pero, sí, nos cuesta creer, ya te digo, porque sí, 52 años, muy sano, muy sano, por lo que tengo entendido, tampoco nunca estuvo internado, nada raro, digamos. Qué bárbaro. Y de golpe y porrazo nos pega de esta manera, ¿no? Silvio, respecto, digamos, creo que la cuestión central y el mensaje y el impacto que produjo la muerte de Daniel Caro a los 52 años tiene que ver también con un mensaje que ustedes vienen sobrellevando ya desde hace meses respecto de la vacunación. Bueno, él estaba inscripto para vacunarse, le había llegado el turno, lamentablemente no pudo, porque estaba, se había vacunado contra la gripe. Sí, 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 él justamente cuando le llega el turno, se había, hace unos días se había vacunado contra la gripe y bueno, nos tenía que esperar el 14 días para... Bueno. ¿Y cuántos de ustedes... Sí, la verdad que es triste porque nosotros desde el mes de diciembre apenas empezó el tema de la vacunación y se hablaba de la vacuna y empezamos a inscribirnos, empezamos a gestionar vía notas, vía... Hasta reuniones personales hemos hecho para ver si podíamos adelantar el tema de la vacuna, porque nosotros sabíamos que somos personal de riego, que salimos a todo tipo de servicios y bueno, no lo logramos. A lo mejor él, con esa vacuna, no lo digo, no sé, certeramente si se hubiera salvado, hubiera vivido, pero calculo que sí, que si hubiéramos tenido toda la vacuna hoy estaríamos a lo mejor hablando de otra manera. ¿Cuántos de ustedes están vacunados, Silvio? Bueno, ahora tenemos alrededor de 45 vacunados, 45, entre los 45 y 50 porque en esta semana han entrado muchos turnos, pero todavía tenemos un 40% de personal sin vacuna. Todos con... o sea, me dijiste esas cifras sobre cuántos que tienen en el listado para vacunarse. Y nosotros somos 70 en el listado. 70. Y un 40% todavía está sin vacunarse. Todos los que se vacunaron, primera dosis solamente, obviamente. Sí, hay 4 o 5 nomás con la segunda dosis, porque son personal de riego, pero después el resto, todos con la primera dosis. Bien. Y respecto, digamos, a cantidad de casos que se han registrado entre toda la gente del cuerpo activo, además del de Daniel Caro, ¿han tenido otros casos? Sí, 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 tuvimos alrededor de 15 casos. Ah, un montón. Sí, muchos. Muchos. No, la verdad que... Leves, digamos, ninguno ha sido con esta complicación de estar internado y... Y les pasó, digamos, en algún momento, como a la policía, que... o sea, ahora recuerdo los tres que se contagiaron en ese... en un allanamiento, digamos, que tuvieron que hacer un allanamiento en una casa donde la persona se resistió, los amenazó con un arma y, bueno, tenía COVID. ¿Les pasó de tener que intervenir en algún lugar, digamos, así, de donde estaba la enfermedad presente? Sí, nos ha tocado, pero... bueno, nosotros usamos todos los protocolos, tenemos todos los elementos como para trabajar protegidos. Pero los casos que nosotros tuvimos han sido todos, ya sea laboral o, digamos, fuera de lo que es servicio bombero. Ah, bien. Bien. Bueno, en realidad, yo creo que todas las fuerzas de seguridad tendrían que tener la misma protección que ustedes tienen, pero porque ustedes mismos se las han comprado. ¿Es así? Sí, sí, sí. Nosotros... apenas empezó el tema de la pandemia, hicimos una reunión con el consejo directivo y le solicitamos los elementos que creíamos necesarios para seguir prestando servicio. Claro. Bueno, instantáneamente tuvimos esa respuesta y luego salimos también, como quien dice, a pedir, como decimos nosotros, a gestear también algunos elementos que no teníamos. Y para poder seguir prestando servicio porque si no era imposible. Seguro. Bueno, mirá, me estoy acordando en este momento de la primera noche que ustedes salieron a sanitizar y los vimos con todos los mamelucos. Yo recuerdo que llegué al cuartel de bomberos y salieron todos vestidos de blanco ahí y demás. Y lo llamativo que parecía hasta llegar, hasta hace pocos días, a la famosa fiesta esta de los mamelucos que tanto le hacen falta, ¿no es cierto? A muchísimos trabajadores de la seguridad, de la salud y que bueno, ustedes tenían, pero no sé si a vos te pasa lo mismo, que me parece increíble de esa fecha ahora que estemos con la misma problemática. No sé qué pensás vos. Sí, sí, realmente es así. Es inexplicable. A veces nosotros nos reunimos día Zoom y charlamos y vemos que estas cosas, como decís vos, las fiestas de los mamelucos, donde sabemos que hay personal de la salud que se lo compran para ir a trabajar, que ni siquiera, digamos, el Estado se lo da, se lo tienen que comprar ellos particularmente y que se utilicen para una fiesta, para una joda, ¿no? Es increíble. Sí. Sí, a nosotros nos pasa eso. O por ahí cuando vemos cosas que decimos, mirá, nosotros con esto acá en el cuartel haríamos tal cosa. Y se utilicen para otras cosas que no son necesarias, ¿no? Sí, yo tengo así como una sensación de que nos hemos ido acostumbrando o resignando, porque en aquel momento, ya te digo, salen todos vestidos de blanco ahí que parecía que teníamos, no sé, una nube tóxica en San Pedro. Y bueno, lo veíamos con sorpresa y hoy que ya casi ni siquiera se sanitiza ni nada, es como que, bueno, no sé, como que si no importara demasiado. Eso me impresiona mucho. Sí, a nosotros nos han consultado ya varias veces con el tema de la sanitización. Bueno, en principio no salimos a hacerlo por el tema de la vacuna, no queríamos arriesgarnos, hacer algo que a lo mejor, no digo que no sea necesario, sí, yo creo que sí que es necesario, pero que hoy por hoy ya hemos tomado bastante conciencia con el tema, cada, que lo vemos que lo hace, ¿no? Cada comerciante hace su vereda, libre su vereda. Sí. La gente, digamos, sobre todo los comercios, han tomado bastante conciencia en eso. Entonces, por ahí para nosotros también fue un alivio eso. Silvio, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, mis condolencias, por supuesto, para toda la familia Bomberil y, bueno, especialmente para la familia de Daniel Caro. Bueno, muchas gracias y ser andado. Que tengas buen día. Bien, Silvio Torrens, haciendo una semblanza de este bombero que falleció ayer a los 52 años, estaba a punto de, o sea, ya había recibido su turno para vacunarse, no llegó porque se había puesto la vacuna contra la gripe, mucha gente ha hecho lo mismo, o sea, mientras que espera la otra vacuna, sabiendas de que por ahí suele demorarse, se pone las otras para tratar de prevenir las enfermedades y fíjense este desenlace que ha tenido, ¿no? Así que, bueno, lo recordamos, es nuestro pequeño homenaje, lo vamos a incorporar a nuestra nota en construcción. Siempre les decimos a todas las familias que quieran, que deseen que los nombres de sus familiares sean recordados en esta trágica cifra, en este trágico número que tenemos para exhibir de 203 personas fallecidas, de acuerdo a la estadística oficial, 205 de acuerdo a los hisopados post-mortem que pudimos registrar, que bueno, esa es una nota que lamentablemente es una de esas notas que uno nunca termina, o sea, que no estamos terminando, no estamos pudiendo cerrar porque todos los días aparece alguna nueva víctima fatal. Les agradecemos a todas las personas que nos han corregido, algunos edades, otros apodos, otros que nos han pedido que reemplacemos la foto por una que esté con toda la familia o por una que esté solo. Bueno, cada familia ha elegido, si ustedes ven en la página de la Opinión Semanario, cada familia ha elegido de qué manera recordarlos. Muchos de ellos también nos han apuntado que hemos olvidado algún detalle. Y así como estamos con esa nota en construcción, en este momento estamos construyendo otra nota que tiene que ver con todas las personas que trabajaron en la pandemia, que también va a ser una nota en construcción para no olvidarnos de nadie. Es impresionante cuando ustedes ven esa lista, no solo la de las cuadrillas, sino la de las personas que han colaborado en esta pandemia. Es impresionante el grado de solidaridad particular que ha habido de gente que no cobra un peso, que va, no sé, psicólogos que visitan a un enfermo, a un paciente en el hospital, siendo todos protegidos con tal de dar asistencia. Otros, qué sé yo, que viviendo en el mismo edificio donde falleció una persona, van hasta la casa y demás. Profesionales de la kinesiología que han hecho una tarea impresionante, que excede absolutamente las obligaciones que tienen. Sinceramente, para mí también ha sido una sorpresa ir abrevando en esa lista, esa larguísima lista de gente que no tenemos ni idea de que existe. A mí en lo particular también me tocó conocer a una gran parte de una generación de profesionales que no conocía y que tienen una vocación de servicio sorprendente. Dicho sea, de paso voy a aprovechar para hacer un agradecimiento al doctor Carlos Infrán, no solo por su atención, sino por la amabilidad y la paciencia al otorgar un parte médico que tiene mucho más de humano que de científico. La verdad es que es un alivio para cualquier persona que recibe un informe y tratar de salirse de los parámetros de saturación, de frecuencia cardíaca y demás para que digan, y está un poquito más pachucho, un poquito mejor, un poquito más, o anda renegado. La verdad es que un placer, digamos, cuando a alguien le toca esa contención que da el simplemente comunicar de una manera sumamente humana, algo que no siempre se puede, por supuesto, y no siempre se tiene tiempo de hacer. Bueno, tengo muchísimos mensajes aquí, pero quiero llegar con las dos notas porque ahora vamos a hablar en un ratito de las vacunas. Quiero decirle que pasamos la cifra de los 5.000 casos positivos en San Pedro de la estadística oficial. No están aquí en este número los casos contabilizados en el sistema privado. No están aquí contemplados los casos del sistema privado, que son muchos. Como les dije, tenemos al día de hoy 203 fallecidos, y a mí que me gusta fijarme en los números del año que pasó. Yo quiero decirles que al primero de abril nosotros teníamos 105 personas fallecidas. Estamos a punto de llegar en estos días que faltan. Hoy es 28, si nos quedan dos días del mes de junio, y tenemos 96 muertos entre mayo y junio. 49 en mayo y 47 en junio. Esas son las cifras que realmente resultaron apabullantes para toda la población y quisieron, yo no sé si ustedes coinciden o no, pero más allá de las restricciones que puso el gobierno, que el comportamiento es completamente diferente. O sea, no se ve un alma en la calle, la gente se cuida muchísimo más. Bueno, creo que también todos aprendimos que si no nos cuidábamos nosotros no nos cuida nadie porque están tan a full con la campaña que realmente es, cuando digo con la campaña, es con la campaña para las elecciones. O sea, que las postergaron para tener más tiempo de hacer campañas, ¿entiende? Y, por supuesto, vamos a decir... Aquí, a ver... ...que fueron víctimas fatales de la pandemia. Cada una de ellas tenía un nombre, una vida. Todos y todas tenemos afectos que han perdido su vida en este tiempo. Nuestro agradecimiento también a todos los trabajadores esenciales que cuando la población... Este fue el homenaje que le hizo ayer el presidente a los fallecidos. Ustedes saben que en San Pedro, ya desde hace varias semanas, desapareció el nombre de los muertos. Y yo creo que a la hora de hacer un homenaje, como dijo la psicóloga que está colaborando también, la psicóloga Sagrera, lo peor que uno puede hacer con los fallecidos es no nombrarlos, porque a nuestro país ya le pasó de no nombrar a los desaparecidos. Entonces, tener en cuenta los motivos por los cuales muchos necesitan de ese reconocimiento, más allá de que incluso esto se haya utilizado para la campaña política. Ayer, bueno, en ese homenaje que tanta gente discutió, pero que a mí, en lo personal, me parece más que merecido, pienso que podría haber sido a lo mejor, sin que tengan que venirse los gobernadores en sus aviones y todo así de último momento, esas cosas que suelen pasar solamente en nuestro país. Los muertos de cada pueblo son de cada pueblo. Son de cada pueblo, de cada territorio, de cada manzana, son nuestros muertos. Y la verdad es que estos 203, 205 vecinos nuestros, son nuestros. Así que, por ahora, me parece que el único reconocimiento que tienen es el haber sido nombrados, en este caso, por un medio de comunicación local. Bueno, vamos a decir lo de Goyán, que tras su visita a San Pedro, aislaron por contacto estrecho al ministro de Salud, Daniel Goyán. Dice que comenzó su periodo de aislamiento por ser contacto estrecho de una persona con COVID positivo. ¿Era de San Pedro o era de San Nicolás? Porque estuvo en esos dos lugares. Así que, bueno, hay que ver quién le informó que había sido contacto estrecho de algún paciente. Dice, por ser contacto estrecho de una persona con COVID-19, ya comencé el periodo de aislamiento este fin de semana, como indica el protocolo vigente. Sigamos cuidándonos porque la pandemia no terminó. Así que, bueno, ahí está Goyán, entonces, aislado. Pero, bueno, si ustedes miran un poco las fotos de los que lo acompañaban en esta visita a San Pedro, la verdad es que no estaban cumpliendo ni el distanciamiento, ni estaban cumpliendo bien el protocolo, ni nada. Es innecesario hacer semejante comitiva. Miren la foto que hay acá de la conferencia. Incluso nosotros, ¿ven? Ahí está Rafa con su barbijo. Y, bueno, todos acá piñados, ¿eh? Y todos acá mirando y demás, cada uno con su barbijo. Pero, bueno, sin el distanciamiento que corresponde, sin que se haya organizado con distanciamiento la conferencia de prensa. Estos son los actos que se hacen en todos lados y donde alguno siempre resulta contagiado. Esperemos no ser nosotros. Eso es lo que uno siempre espera. Bueno, los fallecidos se esconden. Lo que no se muestra se esconde. Pero el dolor de la familia está vivo. Mucho dolor. Son nuestros coterráneos, dice Eli en este mensaje. Y comparto. Dice María Eugenia, excelente profesional el doctor Infran. Lo destaco, o sea, no digo que los demás no, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que lo destaco porque he tenido oportunidad de tener contacto a partir de una situación cercana. Dice Claudio, no digas eso, entonces estoy perdido. Eli, no digas eso, entonces estoy perdido. Acá que dice, es un día muy triste para todos los bomberos voluntarios. Dice Adriana Raylion, una familia estrechamente vinculada a los bomberos voluntarios. Bernardo dice, no es ninguna novedad que solo se interesen por hacer política y salvarse ellos. Yo a mi edad nunca pensé ver un gobierno tan incompetente y me da vergüenza mi pobre Argentina, dice Bernardo Gómez. A mí me pasa lo mismo. Pero, bueno, ¿qué va a ser? Lo que pasa es que me parece que es por una cuestión de edad también. O sea, depende, digamos, el grado de competencia que uno le da a cada gobierno de acuerdo a la edad que uno tiene porque ha visto pasar una cantidad de gobiernos enormes. Dice Mimi, mira, Lili, en 2007 yo te mandé una carta en nombre de mis hijos y mía con lo que había pasado con mi marido oncológico. Y atendido por Acor Salud, plan dorado. Me acuerdo que vos dijiste, voy a sacar turno ahora por si en un futuro me pasa algo. Fueron ocho meses de lucha y no se pudo. Te pongo esto para que veas que siempre pasó lo mismo. Lo que pasa es que ahora sale toda la luz porque es pandemia. Ahora se ve que son. Lástima que no guardaste esa carta. Fue un sufrimiento terrible. Marcelo lo conoció a mi marido Héctor Noat. Mira, Mimi, no recuerdo el caso puntualmente, pero te puedo asegurar que la cantidad de veces que este medio y que nuestros periodistas se han ocupado de gestiones de pacientes frente a esas respuestas que te dan en las obras sociales. No, no, llegó el tubo. No, no, no sé, llame a tal hora, venga a tal día, qué sé yo. Este medicamento no se lo cubre. Es impresionante. Creo que uno de los motivos por los cuales más conflictos a veces hemos tenido dentro de los medios porque yo siempre decía que el 420-100 era como el 107. O sea que nosotros alguna respuesta teníamos que dar. Que la gente se siente atendida ahí. Y nos sigue pasando al día de hoy que muchas veces a veces nos llaman para cada cosa que no, que por favor, no sé, quiero el turno para tal cosa o decime el número de la panadería, ¿no? Y uno siente a veces que le toman el pelo porque es fácil buscarlo en otro lado. Pero la cantidad de casos que han pasado y que claro, como en cada familia a lo mejor tenés un paciente congológico, no es que tenés 25, siempre está eso. No, lo que pasa es que no hizo bien el trámite, fíjese que no lo firmó, ella tendría que haber hecho la declaración jurada en tal fecha. No, le toca una tomografía por año, qué sé yo, yo me enteré a raíz de una situación que por ejemplo una obra social como OSDE te reconoce una muela por año, entonces vos a fin de año tenés que ir a mentirle a OSDE y decir que te vas a arreglar otra por las dudas que el año siguiente te pase. Y no es una obra, una medicina prepaga barata, es una medicina, es una cuota que debe rondar en este momento los 30.000 pesos para dos personas. Entonces, son todas cosas que te enterás cuando te pasa algo, o sea, por ejemplo, si en un año te duelen dos muelas, entonces dicen no, pero te toca una. Bueno, ¿y cuál te toca? Ahí te toca la de plástico y la de porcelana no, la de porcelana no, pero escúchame, si te pago 30.000 pesos, así, entonces cuando me dicen del PAMI, bueno, también, pero no crean que el resto de la medicina privada funciona así tan, 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 tan bien, depende del lío que vos hacés, del carácter que tenés y demás, y si estás rendido, ni hablar, si estás rendido, ni hablar, o sea, ya empezaste con una dificultad, o sea, tenés que tener una garra, o sea, aparte de soportar la enfermedad, tenés que tener una garra increíble para llamar al 0800 no sé cuánto, a la droguería no sé cuánto, y demás. El caso de la familia Ríos para mí fue emblemático, este paciente por el que siempre estamos diciendo algo, y dicen, no, lo que pasa es que la familia no vino más, y bueno, si no vino más, anda a buscarla, ¿qué va a ser? Es así, o sea, no todos tienen las mismas posibilidades. Dice Julieta, ¿y empiezan las clases con tantos casos? Sí, 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 hoy empezaban las clases presenciales, pero con las burbujas, o sea, es como igual no empezar, es como una especie de puesta en escena de que empiezan las clases. Y Claudio dice, Lili, ¿serán datos reales? Hace poco un matrimonio joven, tenía COVID y solo iba una visitadora social. Ella le preguntó qué precisaban y le respondieron mercadería y otras cosas. Se fue, volvió solo para darle el alta. La familia de todos, de todas formas, fue ayudarla. Sí, digamos, hay mucha gente que transcurre la enfermedad en su casa, afortunadamente, afortunadamente, y en San Pedro tenemos un sistema de cuadrillas que en otros lugares no hay. Ahora, después, ¿cómo es la atención? Y bueno, también depende de eso, de la persistencia que uno tenga, o sea, porque no dan abasto atender a todos. Me quiero ir del tema coronavirus que generalmente me lleva todo el tiempo para ir al tema de las vacunas que es la única salvación que podemos llegar a tener, así que voy a molestar en un ratito a la doctora Silvana Morales. Pero antes quiero repasarles algunas de las noticias policiales de las últimas horas. Por un lado, les digo que, digamos, si bien hubo hechos policiales menores, estaba interesada en hablar de esa estafa de un millón de pesos que le hicieron a un señor aquí en nuestra ciudad. Esta persona no está interesada en contar su caso, pero vamos a relevar la causa en la fiscalía para ver cuál es la modalidad, cosa de poner en alerta al resto de las personas. Respecto de las personas que preguntan qué pasó con el caso de Intense Life, bueno, evidentemente, los dolientes no están pudiendo declarar el dinero que tenían, con lo cual se está haciendo bastante difícil llegar al fondo de esa situación. No hemos tenido nuevos testimonios más allá de las personas que, una persona que había vendido un vehículo y que se salvó de haberlo invertido en esa empresa, de los policías que participaban, digamos, que eran representantes, digamos, y que también fueron víctimas, por qué no decirlo, del mecanismo este que tenía este sistema piramidal con el cual te decían que vos estabas te debían a dar un 20% de rentabilidad y vos estabas invirtiendo en una empresa que tenía autos de alquiler en Brasil, autos de alquiler de lujo, y bueno, y era una mentira. Así que, bueno, no ha habido muchas novedades al respecto. Después del fin de semana tenemos una persona borracha que cayó en una zanja, una persona de 38 años, yo digo borracha, se dice en estado de ebriedad, pero es borracha, en Bozano y Cabrera. Ahí se cayó a la zanja y otra persona en Santa Lucía pero que estaba provocando disturbios en la vía pública. También hubo una denuncia de una mujer de 32 años que fue amenazada con un machete, así, en la calle 11 de septiembre al 1800. Después hubo otra causa por amenazas en la calle Salta al 3100 y después, bueno, uno que yo leí con cierta gracia cuando ponen que un caso de abigeato que fue el sábado que encontraron en la tosquera una vaca maniatada. Me dio mucha gracia pensar en la, digamos, uno se imagina a la persona maniatada, no a la vaca maniatada, pero bueno, cuando lo leí dije, bueno, otro caso más de abigeato que se suma a nuestra estadística policial. Y también el sábado hubo un accidente en la calle Chivilicoy y Olivera César entre un automóvil y una moto. Eso es lo más importante que menciona el parte policial que, como les decía, resume varios días en la mañana de hoy. La otra noticia que el sábado estuvimos tratando y está relacionada con el hackeo a la municipalidad, hasta el momento no ha habido novedades respecto de, si es que los usuarios finalmente ya recibieron todos la notificación para que cambien sus contraseñas. Lo que sabemos es que se suspendió dentro de la página de la municipalidad la posibilidad de loguearse, pero no hemos tenido demasiados testimonios de que a alguien le hayan dicho che, cambia tu contraseña, mira que el sistema fue hackeado. Vamos a seguir trabajando en ese tema. Vamos a insistir porque los datos que se revelaron no son para ser minimizados, como se dijo en un principio que es la tercera capa, sí, es la tercera capa, pero es justo la que tiene datos y contraseñas de muchas personas, así que ponemos en alerta al sistema sanitario. Sector de rayos, de laboratorio y de consultas del hospital. Sector de, miren, está haciendo, nosotros haciendo un trabajo que no nos corresponde, pero la verdad es que me parece que hay que ser solidarios en este caso y si no es el municipio el que avisa, tenemos que ser nosotros los que tenemos que avisarles a toda la gente de desarrollo humano que todas sus contraseñas fueron hackeadas, a las personas que se han asistido en desarrollo humano, que pedieran una garrafa, los que pedían un carnet, y demás, están los diálogos, y demás, a las personas que hicieron denuncias anónimas, que marcaron lugares donde había, se vendía drogas, y demás, avisarles, miren, cambien sus contraseñas, cambien sus números de usuarios, y demás, porque si no recibieron un mail por parte del municipio, es que no han cumplido con el protocolo que corresponde, no sé si va a intervenir la oficina de defensa del consumidor o quién, pero lo cierto es que tiene que aparecer una alerta roja por parte del municipio que dijo en algún momento que ya sabían desde marzo que esto había sucedido, y la verdad uno dice, bueno, lamentable porque muchos de nosotros alguna vez hemos hecho un trámite a través de la página web de la municipalidad y no hemos sido avisados de que nuestra contraseña, no sé, que a lo mejor puede ser la misma que la del banco o la de nuestro propio mail, puede ser utilizada con cualquier otro fin. Este robo de datos del que no es responsable la municipalidad, por supuesto, y que ahora tiene nuevos certificados, es bastante habitual, hay distintos gobiernos que han sido hackeados, ¿para qué se usan los datos? Y bueno, se venden esas bases de datos, por ejemplo, quiénes son todos los proveedores de la municipalidad. Este es un dato que está disponible en este momento en el servidor de quien hackeó la cuenta. Yo tengo el documento crudo de lo que se hackeó y digo, che, acá están todos los proveedores de las droguerías y demás, bueno, miren, acá están todas las bases. Y después, hay un documento que ahora le voy a pasar a Tadeo a ver si lo podemos poner, que a mí me llamó la atención, que yo nunca había visto un documento crudo de hackeo, o sea, a esto se le llama documentos ya curados, o sea, que están encolumnados y demás, pero están todos, 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 todos los usuarios web del municipio, ahora le voy a pasar esta base a ver si se puede poner en pantalla porque es un texto común, ¿no? No sé si se puede poner en pantalla o no, pero siempre muestro otras cosas para que vean que no es que bla, 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 o sea, me contaron, dije y qué sé yo, sino que nos hemos puesto a mirar quienes están ahí y ahí están, qué sé yo, por ejemplo, en la lista de profesionales del hospital están todos, todos, todos los profesionales, todos, todos, con sus mails, con sus contraseñas, qué sé yo, algunas que nos llamaron la atención, o sea, algunos se ponen de contraseña, qué sé yo, si me llamo Lili Lili, pero otros se ponen otras contraseñas más complicadas, o qué sé yo, o como las que se ponen mis hijos, que dice idiota el que mira, por ejemplo, y esa es la frase con la que entran y entonces uno se encuentra con eso, fíjense acá, ustedes van a decir, miren, por ejemplo, acá vamos a hablar de alguien que es Sánchez Negrete arroba gmail, porque es un funcionario municipal, Zulema, bueno, están todos, 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 claro, ustedes acá lo ven todo mezclado y sin clasificar, pero esto es lo que se robó el hacker, ¿sí? Y están, o sea, yo ahora no voy a hacer mención, digamos, a ninguno en especial, simplemente les muestro que ustedes vean cómo se llevan todos los datos y acá están las direcciones de esas personas, en muchos casos las direcciones particulares, qué sé yo, acá por ejemplo alguien que no es de San Pedro, Marina Wangren, en Tames 805 de Capital, bueno, de cada uno de ellos está el mail y la contraseña, entonces, yo no sé bien de qué hablan cuando dicen que es importante o no es importante, por ahí no es importante en lo global, pero para cada una de las personas que está acá es importante que le avisen, mirá, acá está Enrique Hoffman, por ejemplo, le digo, Enrique, cambia tu contraseña, por ejemplo, porque a él no conozco, qué sé yo, le digo a Ricardo Automotores, cambiate la contraseña, fíjate, si nadie te avisó, no cuesta nada agarrar esta lista, enviar mails a todas estas personas y decirle, miren, cambian las contraseñas porque la página de la municipalidad fue hackeada, si se hizo, no sé si se habrá hecho a lo mejor el fin de semana, yo el fin de semana no lo volví a chequear, pero hasta el viernes nadie le había avisado a los destinatarios estos que están, qué sé yo, le digo a Nelly Daruján Vila, no sé por qué motivo le escribió la municipalidad, pero cambia, pero están, bueno, los datos personales de mucha gente y yo sé que les incomoda el tema, pero la verdad es que es un servicio a la población decirle, guarda, porque se robaron los datos de todos nosotros, que es lo que tendría que haber avisado de manera inmediata, si lo sabían desde marzo o si lo sabían desde ahora, de manera inmediata a todos los usuarios de la página ser informados con una alerta de que la página fue hackeada y que esos datos se estaban vendiendo en una página hacker. No sé si tiene que ver con alguna cosa que ha pasado ahí adentro, si alguien está pasando factura, la verdad no lo sé, pero los datos son de las personas, ¿vieron? Tanto que decían, no, nosotros los datos personales de la gente no los vamos a dar, ¿cómo vamos a decir quién murió, quién falleció, quién tiene coronavirus? Bueno, acá los tienen, todos los datos, todos, imagínense, no sé, si alguien hackea al CISA, ¿no? Qué problemas que tendríamos. Bueno, me voy a hablar con la doctora Silvana Morales porque sé que mucha gente quedó desde el viernes con la cuestión de que habían sido citados para ponerse la segunda dosis de la Sputnik y finalmente esa dosis no estaba, eran las personas que se habían vacunado, que recibieron la citación para ir al Club Atlético Mitre, que fueron al Club de Jubilados y se encontraron que no había más vacunas. Me está dando ocupado la doctora Morales que estaba en una reunión, me dijo, dame hasta el último minuto para poder hablar con vos. Si no lo podemos hacer hoy, lo haremos en el día, en la tarde o en la mañana. Ahí me está escribiendo la doctora Morales que no sé, estaba en una reunión, está súper, súper, súper ocupada con su tarea y con su trabajo cotidiano. Voy a insistir una vez más a ver si podemos hablar con ella y mientras tanto leo algunos mensajes. Dice Eduardo es un desastre San Pedro Panqueque Salazar. Bueno, está haciendo desastres en todo sentido. Yo no sé, o sea, Salazar está construyendo para las próximas elecciones con todo lo que puede y por eso ahora está con el Frente de Todos, con Máximo Kirchner y demás y se reúnen con toda la gente que antes se odiaban y entonces ahora el oficialismo es oposición, la oposición es oficialismo. Así estamos marchando, pero bueno, vamos a ver si podemos hablar con la doctora Morales. ¿Qué tal, doctora Morales? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bienvenida. Gracias. Bueno, contanos Silvana, en principio hablemosle a la gente que recibió esa comunicación para vacunarse con la segunda dosis de Sputnik y que el viernes fue al club de jubilados, o sea, tuvimos varios casos que nos llamaron. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, el tema fue así, que a veces nos pasó, ya nos pasó tres veces, que el ministerio a veces da un poco más de turno de las vacunas que tenemos, en realidad nosotros nos pasó, bueno, una vez una lista completa que tuvimos que llamar uno por uno, después la siguiente fue el 11 de marzo y ahora, bueno, nos quedaron unas 100 dosis menos, ¿no? El tema es que estamos viendo, el ministerio dice que va a mandar, que van a llegar Sputnik 2, pero hasta ahora no hay novedades y, bueno, si llegan no van a ser muchas, pienso por ahora, porque es lo que se está estudiando que está un poco en falta el segundo componente de la Sputnik 2, ¿no? El segundo componente. Se hablaba de reemplazarla, el ministerio está estudiando reemplazar la segunda dosis por otra, por ejemplo, una podría ser la CanSino que es una vacuna que tiene el mismo adenovirus de la Sputnik, ¿no? Pero, los infectólogos dicen que los últimos estudios de los infectólogos que primero hay que aprobarlo, si se aprueba se podría, si no, no, o sea, no decir, bueno, vamos a hacer esto, sino que hay que aprobarla primero, ¿no es cierto? En los países que, en Europa, que se están combinando vacunas, primero se toma una población, se vacuna, se estudian los anticuerpos y recién después se admite como posibilidad, así que, bueno, hay que esperar la aprobación, ¿no es cierto? hablemosle a la persona, porque yo digo, o sea, todo el mundo te dice, bueno, no te hagas problema, no te hagas problema, pero si yo tengo la Sputnik, y no sé, el sábado atendí un matrimonio, una persona que había llevado a la suegra y al suegro, el suegro con un ACV, prácticamente, que no se puede movilizar, todo un lío, qué sé yo, ya se le vence el tiempo. ¿qué le decimos a esa persona? ¿que empiece y se dé con otra dosis? ¿que espere? Bueno, justamente, ese es el tema, que nosotros, hasta que no esté aprobada la posibilidad de cambiar vacunas, que en todo el mundo se está estudiando, pero no lo podemos, no se puede hacer hasta que no tengamos la aprobación y la prueba de que se puede hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mundo se están probando, porque de hecho, como hay problemas de suministro de vacunas y de stock, entonces se está probando, por ejemplo, combinar, las combinaciones que ya están probadas y aprobadas, o sea, que se probaron y se aprobaron, fueron combinación de Astra con la de ARN mensajero, que serían las dos que no tenemos acá, que son la Moderna y la Pfizer. Esto ya está aprobado. Las otras combinaciones todavía no están aprobadas. De hecho, China, por ejemplo, está probando la combinación de las cuatro plataformas que hay, y es decir, las del vector viral que sería, por ejemplo, la Sputnik, o después la de virus inactivado que son las que tienen ellos Sinopharm y Sinovac, las de ARN mensajero también están probando y una que son de trocitos de proteína. Las cuatro plataformas las está tratando de combinar China, pero todavía no hay ningún estudio aprobado para decir, ¿no es cierto? La que está aprobada es la Astra con la que no tenemos acá. Pero la respuesta para las personas estas que están esperando es, espere. Es esperar, sí, porque no se puede los de la Sputnik, los de la Sputnik, los de la Sinopharm. Bueno, Sinopharm ahora han llegado vacunas, hasta ayer estábamos vacunando todavía con la COVID-19, ya están recibiendo los, ya están recibiendo los turnos, personas que nos llaman, ya están recibiendo turnos del ministerio para la segunda de COVID, de Astra sería, las que antes era la COVID-19, pero es Astra ahora. Sí. Esas también están recibiendo ya turnos para la segunda dosis, entraron las Sinopharm, o sea, con esas ¿cuántas vacunas tenemos hoy, Silvana, en San Pedro? Bueno, ahora de Sinopharm llegaron 1.300. Ajá. Esas son, el día viernes. Esas son monodosis. Monodosis y son chinas, sí, sí. O sea, que están haciendo una. virus, zona virus inactivada. Y todo eso, que vengo acá insistiendo, siempre molestando yo, ustedes llegaron a vacunar a un ritmo de, llegaron a más de 600 personas en un día, ¿sí? Cuando funcionaban los dos vacunatorios. ¿No pueden ir agotando el stock en vez de guardarlas en el freezer? Bueno, en realidad, acá, de hecho, por ejemplo, en la Sputnik no nos quedó ni una, no se guardó ni una en el freezer. Van llegando y las vamos aplicando. Lo que pasa es que, sí, las vamos aplicando en base a los turnos que nos manda el ministerio. Pero ahora, como se liberó un poquito, mayores de 50 y embarazadas pueden venir sin turno, solo con el documento, entonces ahí está un poco más liberado. De todas maneras, cuando se liberó para mayores de 55, había que dar como una especie de número porque a veces iba demasiada gente, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esta cuestión de que ya hay gente que recibió su turno y que tiene menos de 50 años? O sea, ahora ya empezaron a llamar. Bueno, ahora estamos llamando en forma libre mayores de 50 y embarazadas, pero sí, ya se han vacunado gente, por ejemplo, con discapacidad, con patología, menores, ¿cierto? Se han vacunado también gente de 30 y pico asmáticos, o sea, con alguna patología. De todas maneras, Lili, como hablamos siempre y como pasa siempre, en la lista, en los turnos, nos ha llegado gente que después nos enteramos porque nos comienzan los vecinos. Se vacunó tal de 30 años sano, pero bueno, nos llegó el turno por el turnero, ¿no es cierto? Y bueno, son las situaciones gente que engañó al sistema, o sea, diciendo que tenía algo que no tenía. Sí, y aparte a veces un poco esto que hablamos siempre de que dentro de todo lo que este trabajo es tan grande y siempre se va aprendiendo, ¿no es cierto? Una de las cosas que se aprendió que ahora les voy a comentar, siempre se va aprendiendo mucho sobre la marcha, ¿no? Pero un poco esto que hablamos de que a veces todo lo que es automático, con máquina, puede tener sus fallas, ¿no? porque de hecho que lo vemos porque la gente, no son muchos, pero nos han comentado de gente joven que se ha vacunado sana y demás, pero ha pasado. Y bueno, el otro que se está estudiando mucho en realidad es que, bueno, esto se va aprendiendo sobre la marcha, pero muchos infectólogos ahora están diciendo mucho con estas cepas nuevas de tratar de completar las dos dosis y no tanto como era inicialmente de vacunar con una dosis a la mayoría, ¿no es cierto? Y bueno, esto, lo último es que se está tratando de completar segundas dosis para después recién extender quizá a edades más chicas y gente más sana, ¿no? El viernes después de la visita, ¿estuviste con el ministro? No, yo justo no estuve porque estaba con un tema de mi papá, pero igual leí la información todo. Después de la visita del ministro se habló de la posibilidad de ir a vacunar, habría algunos otros lugares de vacunación en las localidades y demás, ¿lo están realmente estudiando como para que la gente no se tenga que venir de tan lejos? Bueno, eso también nosotros ya lo habíamos evaluado inclusive al principio de todo esto, depende qué vacuna, las que no necesitan freezer, que necesitan heladero y demás, sí de extender a las localidades. Igual estábamos esperando también en su momento al principio se había evaluado llevar las vacunas que no tenían necesidad de freezer, ya digo, porque es más fácil de trasladar y todo, porque es lo mismo que trasladamos las vacunas de heladera, nosotros las trasladamos siempre en los termos cuando vacunamos en terreno, en los clubes y demás, en el exterior, digamos, puertas afuera, extramuros sería. Entonces, es mucho más fácil cuando es de heladera que de freezer. Y ya desde el principio se había hablado, pero siempre tenemos que tener las autorizaciones del ministerio por el hecho de que son vacunas, digamos, que por ahí están en falta, entonces hay que cuidarlas mucho, pero una vez que tengamos la autorización, sí estaba el proyecto de ir a las localidades. Ahora que ingresaron tantas vacunas al país, uno pregunta, ¿dónde las guardan? Porque es como que tendría que haber una cantidad generosa para empezar a aplicar ya. Se acaban llegando, la verdad que no se ha cortado, vienen llegando bien y todo igual. Lo que uno ve en la tele es que todavía acá y en la Argentina, digo, hay vacunas que todavía no se han distribuido. Puede ser también un tema de logística, ¿no? Porque llevar por ahí las vacunas, al igual estar lejos con la cadena de frío y todo, por ahí un tema de logística. Pero sí, lo que uno ve en la tele todavía falta distribuir. Pero están llegando muchas vacunas continuamente. Claro, decían que para este mes ya iba a haber vacunas para toda la población. Entonces, bueno, lo que se va imaginando es, bueno, entonces hay que aumentar a lo mejor el ritmo de vacunación para que nos vacunemos más rápido todos, ¿no? Sí, acá había un proyecto también de habilitar, bueno, aparte del club de jubilados, aparte de las localidades, otro vacunatorio, ¿no? Que puede ser, bueno, en un momento, cuando habíamos empezado en las escuelas, ahora no, porque empezaron las clases, pero se había planteado la escuela industrial, o sea, la técnica y la escuela normal. Pero bueno, después quedó en un solo lugar, pero si se amplía el tema, habría gente para armar otro vacunatorio aparte de las localidades. Sí, los centros de salud también. Y los centros de salud también. Lo que pasa es que en un momento, no, los centros de salud también, con el tema de heladera estaría genial. En su momento, con el tema del freezer, pero imagínate, Silvana, que si llegan a pedir 20 freezers para los centros de salud, todos prestamos el freezer. Sí. Va a haber, no es que no va a haber. Sí, pero en realidad, Lili, cuando empezaron a llegar las vacunas de Astra la insinofán, esa ciudad de heladera, por suerte, es mucho más fácil. El tema, el principio de la rusa era el freezer y el traslado, porque que viene el correo a la policía, el traslado, el freezer, todo medio. Yo digo, si la puede trasladar la policía en una cubetera. No, lo que pasa es que el tema, por ejemplo, las que llevaban freezers, que fueron las iniciales, para ir a las localidades, ya uno, allá un montón de gente nos decía en Santa Lucía, en Castro, no, yo pongo mi freezer, pero el tema es el traslado desde el hospital, por ejemplo, hasta la localidad con un vehículo sin freezer, ese era el tema, entonces, era medio complejo, pero ahora con el tema de heladera es mucho más sencillo. Y con respecto a los centros de salud, sí estaría, bueno, lo que pasa es que también el tema es, con la circulación viral y todo, que se vacunen en lugares que no haya atención, como en los centros de salud también hay atención, pero bueno, si empezara a haber muchas vacunas que hubiera que hacer rápidamente una campaña, se podrían vacunar en todos los centros en determinados días y dedicarse solo a vacunar, pero el tema era un poco ese, que no haya tanta circulación donde se atienden enfermos, digamos. Bueno, la última pregunta tiene que ver con esta evaluación, yo sé que para los científicos y para todos lo más valioso es lo que está pasando con posterioridad a la vacuna, o sea, hay lugares donde se dedican exclusivamente a esa estadística, yo sé que acá es imposible de hacer, pero sé que venís monitoreando mucho las personas que aún estando vacunadas fallecieron, las personas con una o dos dosis que fueron internadas y que llegaron a una terapia intensiva, bueno, toda esa observación que venís haciendo, ¿cómo se ha ido manejando y a dónde estás mandando esos datos? Bueno, eso, en realidad, desde que empezó la campaña, ya antes de la preparación que hacíamos antes, era una de, uno de los planteos era tener que informar, denunciar, informar todos los efectos de la vacuna al ministerio, ¿no? Y tenemos, bueno, en la web, la página, que inclusive a veces los mismos pacientes podrían informar, pero es medio complejo, ¿no? Porque te piden muchos datos, bueno, entonces nosotros recibimos la información y bueno, en un momento la mandábamos a ministerio. para que dijiste algo muy importante, si yo al día siguiente que me puse, no sé, la de la semana pasada esta que todos decían, ay, me agarró una fiebre terrible, puedo ir yo a la página web y poner, hola, yo, Lili Berardi, me agarró fiebre. Sí, hay una planilla que está en la página del ministerio que no hace falta ser médico, digamos, y eso puede informar. Bien. Pero como a veces es un poco complejo eso, le recibimos toda la información y la cargamos. En un momento las informábamos desde vacunación, pero ahora como es mucho, tengo dos chicas que me ayudan a informar. Y bueno, así vamos informando. Generalmente las chicas informan que nos ayudan, informan los efectos normales, fiebre, de caimiento, y bueno, yo me ocupo más de informar cuando hay enfermos vacunados y demás. ¿Y cómo te van esas frases, las frases, te voy a decir las frases que nos dicen a nosotros? Me puse tal, no voy a decir cuál, ¿no? Y me tumbó de una manera te dicen, qué sé yo, un día de fiebre y un día en la cama. Eso es posible. Pero, ¿tiene más que ver con lo psicológico de la persona o tiene que ver con que realmente los tumba? No, las tres, les cuento que las tres dan fiebre, dolor de cuerpo, quizás una un poquito más, pero las tres dan fiebre, dolor de cuerpo, dolor de brazo, se puede inflamar un poquito la zona, qué más, dolor de cabeza, sí, da como si fuera un cuadro gripal, pero en general no dura mucho, un día y medio, dos días, a veces sí, a veces la gente te dice un término que por ahí no es muy médico, pero a mí me da risa a veces porque me dicen, es como si me pasó un cambio, ni de y vuelta por arriba. sí, sí, esa. Pero, bueno, las tres pueden dar un efecto, pero hay una que es un poquito más, pero las tres van medio parejo, sí. Bien, y respecto, digamos, de estos datos que han ido procesando, o sea, en principio sabíamos que había personas vacunadas que fallecieron, o sea, no se puede decir que no le dio resultado a la vacuna, sino que, bueno, que a lo mejor se dieron las circunstancias que tenía que fallecer, pero, ¿qué otras conclusiones han podido tener? ¿Mucha gente vacunada que haya caído a una terapia intensiva o la cursan más leve? Bueno, nosotros tenemos con una sola dosis, con una sola dosis, cuadros muy leves, pero que están muy cerca de la vacunación, por ejemplo, un ejemplo, se vacunó un señor un lunes, y el martes uno de los chicos, uno de los hijos, tuvo síntomas medio positivos, o sea que ese señor ya estuvo en un foco, bueno, después cayó siendo positivo, y bueno, muy cerquita de la vacuna, con la vacuna, primer dosis, cuadros leves, tenemos muchos, ahora tenemos ya como 60, pero con una sola dosis, cuadros leves, ¿sí? Después hemos tenido con una dosis de personas fallecidas, pero también un poco que por ahí se enferman muy cerca de la vacuna, como que no alcanzan a hacer esta inmunidad suficiente. ¿Se sabe cuántos son? que hayan ingresado a terapia vacunados, sí, sí, yo les había pasado el informe, sí, nos había pasado, yo lo tengo acá abierto, el 18 de junio fue, que habían cursado con cuadros leves y con evolución favorable 12 personas, que ahora aumentaron un poquito, ahora aumentaron, porque hemos tenido, que ahora hemos tenido bastante vacunados con una sola dosis, cuadros leves, así que yo les digo que se vacunan y se enferman, Pero en cuanto la mortalidad no aumentó con respecto a la que yo le indiqué el otro día, que ahora no lo tengo acá, pero es el mismo número porque no aumentó la mortalidad de vacunadas, y después sí tenemos muchos personales de salud que yo creo que están muy en contacto con el virus, personales de salud con las dos dosis, ellos hemos tenido mucho, ahora aumentó un poquito también, pero leves, cuadros leves con las dos dosis y han tenido cuadros leves pero son personales de salud que por ahí están muy en contacto con el virus. El dato más saliente de ese informe que nos habías pasado en su momento es este que con una dosis cuadro grave y fallecimiento se habían registrado cinco casos al 18 de junio, ¿ese también aumentó? No, 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 fallecimiento, casos vacunados no aumentó, quedó estable. Lo que nos aumenta cuando hay muchas circulaciones con una dosis cuadros leves y eso tenemos mucho ahora, ya nos aumentó desde ese informe hasta ahora aumentó como 20 más por ejemplo, ¿no? Claro. Pero la mortalidad no. Y ahí la mecánica Silvana es donde esa persona sea internada se le hace un interrogatorio de si estuvo, si tiene o no la vacuna y demás, o sea, ¿quién te auxilia? La cuadrilla, digamos. Sí, normalmente estamos en contacto y nos van avisando, nos van avisando los chicos de la cuadrilla o los chicos de la cuadrilla y también nos avisa a veces el consultorio amarillo, el rojo, porque por ejemplo en el rojo Mariela García es la enfermera que está, trabaja con nosotros también en los centros y todo y ella nos va informando, o sea, un poco así nos van informando y bueno, por ahí a algunos se nos puede escapar algún vacunado positivo leve pero en general nos informa si la cuadrilla o la enfermedad del rojo del ampillo. Bien, bueno, está bueno también ese dato que diste de que nosotros mismos podemos declarar qué consecuencias tuvimos de la vacuna, qué sé yo, no sé, yo también no me acuerdo qué vacuna me dieron a mí pero a mí no me hizo nada, el brazo nomás que tenía un poquito un poquito, claro, hay vacunas que hay vacunas que dan, por ejemplo, a mí me tocó la Sputnik y yo tuve fiebre, escalofrío, bueno, pero hay gente que la Sputnik no les da, a otro le da, pero después las otras dos son bastante un poquito más reactogénicas pero son efectos así de dos días, un poquito menos a veces, pero son pasajeros y bueno, se medican con antiinflamatorio, un poco de reposo y va pasando, pero a veces hacen cuadro reactivo importante en el brazo, o sea, que se hincha mucho, se pone más coloradito y hay que dar hielo, pero en general efectos, por ejemplo, efectos alérgicos no hemos tenido, por suerte, no hemos tenido ninguna cosa grave y con respecto a las alergias, cuando hay antecedentes de alergias graves, se implementa la vacunación en el hospital los sábados a la tarde, que bueno, no son muchos pacientes pero los que tienen antecedentes de una alergia severa se hace ahí, los que tienen antecedentes de alergias leves no se vacunan normalmente. Bien. Silvana, porque nosotros en el vacunatorio tenemos todo el kit de tratamiento de las alergias y todo, pero no nos ha pasado, así que por suerte. Bueno, menos mal. Silvana, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, bueno, obvio vamos a estar atentos a la llegada de nuevas vacunas y esta inquietud de saber, bueno, si podemos tener un ritmo más amplio, digamos, para ver si atajamos un poco mejor lo que ya sabemos que va a venir que es la tercera ola. Sí, ojalá, igual acá ni bien van llegando las vacunas se van aplicando lo más rápido posible, pero también dependemos mucho de eso, ¿no? De la llegada. Bien, gracias Silvana, como siempre, hiperagradecida, gracias. Bien, la doctora Silvana Morales es la coordinadora de vacunación aquí en San Pedro, que, bueno, quien está haciendo todo este monitoreo en conjunto con la gente que trabaja en el vacunatorio del club de jubilados que coordina Camila Caballero. Así que, bueno, eso es, o sea, recibimos un informe de ella el 18 de junio que es el que estaba mencionando y, bueno, estuvieron cinco personas fallecidas con otros diagnósticos que estaban vacunadas, o sea, por otros motivos, infarto, ACV y demás, pero fallecieron en su casa y no se realizaron test, a ver si habían tenido algún otro tipo de consecuencia ni autopsia sobre esas personas, pero son casos que también toman en cuenta, o sea, cuando fallece una persona que figura en la parte de fallecidos, no sé, de la copse y demás, se fijan si esa persona había sido vacunada y cuánto tiempo antes. Nosotros conocemos tres casos que a 48 horas de haber recibido la vacuna, 72 en uno de los casos, fallecieron, uno por ACV y dos por infarto de miocardio, pero no hay ninguna prueba de que eso esté relacionado con la dosis que se dieron. Bueno, lo que nos pidió fue aclarar que todas las vacunas son efectivas en esta pandemia y en pocos casos llevan el certificado médico para justificar esa dolencia que pusieron como para tener prioridad o urgencia de vacunación. ¿Qué más tengo para contarles? Esperen que reviso la portada de la opinión porque si me llego a olvidar de algo es que mis compañeros están trabajando. Bueno, llegó el parte oficial de la municipalidad, no hay nuevos resultados, los activos bajaron a 76, o sea, en este momento las cuadrillas monitoreanan a 76 personas y por supuesto nos está faltando el dato de las camas de las terapias intensivas que nos siguen diciendo que no hay lugar, lo que no sabemos es si no hay ningún lugar para pacientes de COVID incluso en las camas que no son las de terapia intensiva. Pero vamos a estar detrás de ese dato a ver si lo puede volver a proporcionar la dirección de modernización de la municipalidad que es la que estaba a cargo de ese tema o la de prensa. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. ¿Y qué más? Bueno, seguimos en fase 3 así que bueno, ya se saben cuáles son las restricciones y de la rosca política ya les dije bueno, por ahí prefiero no decir demasiado. Ah, sí, lo más importante de la jornada de hoy no se los dije. Escuchen esto. Ustedes saben que Abón cede un mamógrafo cada año al ALSEC para hacer estos estudios. El año pasado no vino, este año le costó un montón conseguir la autorización porque bueno, le demoraban y bueno, todas las historias que se tejen a ver si el mamógrafo le va a hacer competencia a alguien o no. La cuestión es que esta mañana empezó a funcionar el mamógrafo, ya no hay más turnos, lo mencioné al principio del programa pero no les pase este audio que a mí me parece sumamente ilustrativo, ella es Estela Bernan quien además de estar en la cooperadora del hospital está en la ALSEC. Bueno, Lili, son 160 mujeres sin obra social de 40 a 65 años. ¿Se escucha? No, no. Están convocadas mujeres de las localidades. Parate, a ver. Bueno, Lili, son 160 mujeres sin obra social de 40 a 65 años. Están convocadas mujeres de las localidades, hay un gran porcentaje de mujeres que no se han hecho nunca estudios, estamos anotando para el... Bueno, no se escucha muy bien, pero bueno, 160 personas, ya no hay más turnos, están viendo si pueden habilitar un día más, así que estén atentas, esto está frente a la sede del ALSEC, este es el consultorio móvil de Abón, piensen ustedes, dice que, bueno, hay un montón de gente que fue sin obra, que no tiene obra social y demás, que esto salva vidas, esta fue la primer paciente del día de hoy, la primera persona en ir a monitorearse, esto salva vidas, salva, recontra salva vidas de gente que necesita hacerse sus controles anuales y que no ha tenido la posibilidad de hacerlo, así que fíjense, aquí están dentro del consultorio tomándole los datos, a cada paciente, le hacen la mamografía y por supuesto tienen los resultados prácticamente de manera inmediata, así que préstenle atención, la verdad, una tarea impresionante la que hace la gente del ALSEC, que además está colaborando con las cuadrillas de la pandemia y que en el caso de Mirta Borrell también está en la cooperadora del hospital. señoras y señores, me extendí bastante hoy, 22 minutos más de las 11 y todos ustedes se quedaron ahí, yo se los agradezco profundamente que me hagan compañía en esta radio cuarentena. Hoy es lunes, vamos a transitar toda la semana con noticias, a las 5 y media de la tarde va a estar Martín Pérez con su reporte de la tarde, a las 3 va a estar Emir Diamante con su reporte del deporte y se vienen muchas novedades acá en Galera TV, toda la semana les digo lo mismo, ¿sí? Pero en algún momento van a ver la cantidad de novedades que tenemos ahí. Por lo pronto ya hemos incorporado todos los servicios, todos los cobros, todos los planes de pago, las farmacias de turno, los títulos de la opinión, o sea, todos los días vamos poniendo algo nuevo aquí con Tadeo. Y el tiempo, claro, no es lo que nos sobra, pero de a poquito van a tener ustedes en sus domicilios, bueno, la temperatura, por supuesto, todos esos datos que ustedes necesitan a diario, todo eso lo van a tener porque estamos pensando en que esta señal se transforme en esa señal que vos podés tener prendida en tu casa, en el consultorio, en tu negocio y demás, sin que te moleste y estando siempre actualizado. Si pasa algo, nosotros estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos.